Lo que ha sido siente, que también se siente por si acaso Señores, acaban, acaban de estrenar, no hace mucho, sal y perrea DC, Daddy Yankee y por supuesto J Balvin Es que se van a reír de esta reacción Porque a pesar que este Remy viene matando ya en Youtube Van a ver como va a terminar este video Es que me da mucha risa Porque nada más y nada menos que en la página de Facebook de J Balvin La página oficial, mire cuando lanzó el estreno Y colocó los Hawk Dogs Es que si saben a qué me refiero Ok, si no saben vean los videos anterior Donde Residente Calle 13 le dice a J Balvin sobre Hawk Dogs Por eso que me refiero a esto mi gente Pero que va, vienen matando la liga esta gente mi gente Y se imaginan J Balvin vendiendo Hawk Dogs Miren esta foto para que tengan la imaginación Mi gente, pero sin duda alguna Se la comieron con ese Remy Si te gusta este contenido Dale, suscríbete, activa la campanita de notificaciones Y estaremos subiendo más novedades Del mundo, del género urbano Acá, por su Al Record Este canal, tu canal Dale Las solteras de esta noche ¿Dónde están?